Hola, ¿cómo están? Mi segunda invitada es Isis Magealani, cuyo nombre hawaiano es Ujane o Magealani, que quiere decir espíritu de la luna llena. Comenzó a bailar desde los 16 años, bajo la dirección de la profesora Irma Avilés, obteniendo de ella las bases del Hula y del Ori, hawaiano y tahitiano. El hawaiano es Hula, se pronuncia Hula, es su nombre original. Es su nombre original, correcto. Lo que pasa es que luego escuchamos ahí el hula hula, ¿no? Porque para nosotros la H es muda, pero para los hawaianos la H suena como J. En tu currículum que me mandaste, me encanta platicarles todo esto, porque quiero que sepan que Isis nos va a dar un baile al final de nuestra entrevista, porque ella tiene mucha inquietud en unir lo que es el Hula y la espiritualidad que va a ser nuestro tema de hoy con ella. Ella tiene mucha experiencia ya en este tipo de baile. Continuó sus estudios como bailarina e instructora capacitada de Hula y Ori, que consiste en el aprendizaje de técnica y coreografía, el manejo de diferentes instrumentos musicales para dirigir y tocar en vivo, confección de accesorios y vestuarios y la habilidad de poder retransmitir el lado histórico y cultural de la danza aprendiendo el idioma hawaiano. ¡Wow! Isis ha participado en innumerables festivales, concursos, conferencias y presentaciones a nivel nacional e internacional. ¿Has estado también, Isis, en Hawái? Dos veces. Dos veces, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar allá. ¿Fuiste a bailar? ¿Fue un concurso? La primera fue en 2007 a una competencia en el World Hula Festival y la segunda en 2009, que fue la graduación del que era mi maestro y fui como solista también. El 18 de noviembre me dijiste, ¿verdad?, del año pasado. Eso fue en Miss Aloha, eso fue aquí en México, fue una competencia nacional. ¡Ah, perfecto! También has tomado varios seminarios con maestros hawaianos y tahitianos reconocidos. En los últimos meses ha participado en diferentes programas de televisión y radio para difundir esta hermosa cultura junto con la técnica de la sanación por medio del Hoponopono. Actualmente es profesora del grupo infantil y juvenil Napua Kila Kila, con el que acaba de cumplir seis años. Bienvenida, me encanta el tema que escogimos. Muchas gracias. Lo pensamos, digamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que tú nos expliques bien? ¿Cómo ha sido tu experiencia a lo largo de todo este tiempo? ¿Cómo has llegado a esta parte de conectar con tu espiritualidad? ¿A partir de qué llegaste ahí? Pues mira, yo creo que desde que empecé, porque el hula siempre he dicho que te llama. Es una danza o una disciplina que no puedes decir, ah, voy a ir a tomar tal clase a ver si la hago y me empieza a gustar poco a poquito. No, o sea, ¿te gusta desde el principio o no te gusta? Entonces es como un llamado también a esta parte. Y a mí me llamó desde los 16 años, me salió una alergia, la doctora me dijo, tienes que hacer algún algo. Y curiosamente a dos cuadras de mi casa pusieron un gimnasio, muchas disciplinas, qué valer que esto. Yo desde un principio dije, hago allá. ¿Tu alergia era nerviosa? Pues sí, ya ves que todas las alergias tienen que ver con un rechazo hacia uno mismo. Era sobre la piel. Poco a poco fue desaparecido. Te digo, qué lindo porque, wow, descubrir y que esta danza te haya ayudado positivamente a esto. Dime, el hula, ¿de dónde surge esta danza? Surge porque el pueblo hawaiano no tenía un lenguaje escrito. Entonces su forma de retransmitir la historia fue por medio de las danzas o mele, para que la gente pudiera tener la cronología de todo lo que estaba pasando. Se fueron creando el cajico, el baile antiguo, que es el más fuerte, el antiguo, como acabo de mencionar. Son rituales, son muchos rituales, es una conexión total con la madre tierra. Todo lo que los hawaianos utilizan tiene un significado y una simbología muy especial, sobre todo el cabello de las hawaianas. Cuando bailaban en el piso, al momento de caer, de tocar tu cabello al piso, jalas energía de ella. Entonces todo tiene que ver. Y todas lo tenían largo. Pues empiezan desde que las meten a bailar desde muy chiquitas, es cuando les dejan crecer su cabello. Dentro de esto que me estás diciendo, ¿podríamos decir que tiene algún trasfondo místico o espiritual? Claro que sí. Todo lo que es el hula es un trasfondo místico. Empezamos a decir que es una meditación en movimiento. Y aparte es una terapia, terapia de introspección. Muchas veces vamos a un psicólogo, vamos a tomar una terapia y necesitamos ahogar nuestras penas con alguien. Y esto es maravilloso porque no necesitas hablar. Tu cuerpo es el que habla. Cuando tú te conviertes en una bailarina, eres tu espíritu. Es el que está danzando. Ni siquiera es tu cuerpo. Hay un trance en ti. Por eso se considera una meditación en movimiento. Dime, sé, porque he visto, porque me han platicado, que hay movimientos muy lindos. Dime algunos ahorita. ¿Qué significan? Bueno, sobre todo ellos querían representar. El nombre y el significado. Ellos querían representar los movimientos de la naturaleza porque era su entorno. Por ejemplo, la flor. Cuando tomamos una flor. ¿Así? Sí, lo tomas, muy ligero. Es como un capullo. El viento. ¿Qué es esto? El agua, el mar, la lluvia. Y no, los nombres, ¿cómo son? ¿Tienen algún nombre? Cuando oyes la música, ¿están cantando? Sí, sí, de hecho, toda la música. Es un idioma. Es un idioma. Es un idioma porque es olelo, así se llama. Olelo. Olelo, es un nombre. Es un idioma y siempre lo específico, lo puntualizo, porque dicen, es que es un dialecto, igual que el mar. Yo te iba a decir, es idioma o dialecto, sí, exacto. No, es un idioma, es un idioma como tal. Porque tienes su morfología, su sintaxis, todo. Claro. Más movimientos. A ver, me gusta. Sí, no, claro. Todo el, por ejemplo, cuando decimos que te quiero, te quiero, un abrazo, una caricia, este, todos los pasos. Hay uno muy hermoso, que, bueno, a mí, el hulapajo, que es el más antiguo, que es con el, un tambor, ¿no? Sí. Es una conexión directa entre el cielo, la tierra y que pasa por ti. Ok. También cuando hacemos esto, que estamos llenando de energía nuestro, por el ombligo. Ok. Cuando hacemos estos movimientos. Qué lindo. Ay, me encanta. Dime, ¿cuál es la importancia de que los hawaianos le dan a las palabras? Muchísima importancia. Ellos dicen que cuando tú hablas, puedes matar a una persona si haces un mal uso del lenguaje. Por eso para ellos es tan fuerte lo que tú pronuncias. Te dicen, debes de cuidar todo lo que hablas, todo lo que dices. Es decir, ser consciente 100% de noche de lo que estás diciendo. Porque definitivamente hay veces que cuando estamos enojados decimos cosas que lastiman, se quedan clavadas en tu corazón y ahí está. Entonces los hawaianos es lo que dicen, sé consciente de todo, de todo, de tu entorno, agradece, ama, comparte. Ok. Dime, estoy viendo tu vestuario, es diferente a los que conozco. Sí, sí, sí. Tradicionales. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa este vestuario? Bueno, cuando uno va a bailar una canción, tiene que ver su origen. O sea, de dónde viene ese baile. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué es lo que dice? El año. ¿De qué isla pertenece? Todos esos elementos tienen mucho que ver para tu poder confeccionar un vestuario, para decir, puedes usar un rojo o tal flor, este... Porque cada isla tiene una flor, tiene un color en específico y de ahí te puedes como que tener una base para poder crear un vestuario. Dices que es diferente porque la mayoría de las personas creen que el hawaiano es la faltita de rafia, los cocos, el pareo, y el hawaiano es diferente. Toda esta cuestión de los vestidos elegantes viene porque llegó la influencia europea y de ahí es cuando se toman estos tipos de vestuarios. Qué lindo. Dime, dentro de la información que me mandaste de las palabras, de todo este significado tan hermoso que tienen, ¿qué es el ha? El ha es tu espíritu. Es el espíritu. El espíritu, sí. Cuando decimos, por ejemplo, aloha, que es una palabra muy común, es dar tu espíritu, tu aliento de vida. El ha es el aliento de vida. Todo lo que viene de aquí, lo que sentimos, lo que nos mueve, eso es nuestro ha. ¿Hay alguna otra palabra que tenga un significado así también fuerte o importante? Pues, hay muchísimas, muchísimas. Si te los dejaran serían... Pero cada parte, cada parte del hawaiano, todo lo que decimos, es impresionante. Por ejemplo, el simple hecho de tú realizar tu vestuario, estás imprimiendo tu energía. Este vestuario yo lo utilicé en el concurso del año pasado. ¿Tú lo hiciste? Yo hice las flores, yo pinté las flores. ¿Tú lo pintaste? ¡Qué lindo! Junto con mi maestra, ella fue la que me enseñó. Amigos, ¿lo alcanzan a ver? Súbelo un poquitín más. Sí. Te vean. Sí. Qué lindo. Entonces, ahí aprendimos. Me costó mucho trabajo porque yo soy muy renante luego en hacer los vestuarios. Es la parte del hula que no me gusta tanto. Lo sé hacer, pero digo, ¡ay! No me quedan tan bonitos. En nuestra entrevista anterior que nos platicaste del Hoponopono porque estabas a punto de participar en un curso donde ibas a dar este taller. Dime, ¿el Hoponopono viene de Hawái? ¿Qué tiene que ver con el hula? Pues todo es una base. El Hoponopono que tenemos actualmente, que decimos te amo, gracias, perdóname, lo siento, es un Hoponopono interpersonal, moderno, que se ha llevado a cabo, ya se adecuó para estos tiempos. Y anteriormente era el Hoponoponojuna, de ahí, que es muchísima, una energía pues muy muy fuerte, que era sentar a todas las personas y ponerlas en Pono. Pono es otra palabra que quiere decir en estabilidad, en equilibrio, todo, tranquilito. Y tiene mucho que ver con la danza porque es su base. Tú tienes que estar primero bien contigo para poder expresar y dar amor, cariño, todos los valores que pueda existir. Sí. Nuestro segundo corte con mi amiga Isis vamos a tener un baile precioso que ella nos tiene que explicar, nos tiene que ir diciendo qué significado, ¿no? Bueno, primero la vamos a admirar y después nos platicará. Dime, ¿cuál es el verdadero sentido de la danza hula? El verdadero sentido es el compartir, compartir todo lo que somos. Nos volvemos muy envidiosos al momento de que alguien llegue y nos pregunta, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo aprender esto? Y, o sea, vuelve muy caro también. Entonces se ha vuelto una cuestión muy elitista el hawaiano. Seminarios carísimos que, claro, comprendemos que es necesario cuando vienen los maestros de Hawái, tener el, pues los viáticos, pagar los viáticos. Pero las personas que estamos aquí tenemos, si hemos decidido meternos a esta danza, tenemos que compartir y ayudar a que esto crezca en México. ¿Tú estás a punto de abrir un espacio donde vas a tener tus clases? Sí, primero Dios. ¿Vas a compartir esta? Esta cuestión, sí, la, y estoy metiendo mucho a Ho'oponopono, mucha meditación. Empezar desde adentro, desde, desde uno, ¿no? No estar viendo qué están haciendo los demás, este, en qué puedo ir y compito con el otro. Yo siempre he creído que la competencia es con uno mismo. De ahí empieza. Definitivamente, definitivamente. Te agradezco. Vamos a ir a un corte y regresamos con Isis. Gracias.